Este miércoles 29 de noviembre, esta es la información en Horacero.mx Personas con discapacidad auditiva denuncian discriminación en Jalapa La Fiscalía General de la República captura a presunto homicida del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz La Comisión Nacional del Agua pronostica bancos de niebla, lluvias y chubascos en las zonas montañosas de la entidad Denuncian un incremento en los casos de maltrato animal en Veracruz Provoca inconformidad la obra de remodelación del ágora en Jalapa